¡Gracias! Por haberme amado, por haberme dejado Tu amor, tu ternura, tus besos ¡Gracias! En tus brazos tuviste, a quien no quisiste Yo solo tu juego, ya ves lo que has hecho conmigo Miente Sin ser, es que no me preocupa Que me acostumbrara tus besos Quiero, de tus noces, de las penas Y la voluntrina, llorando su nido ¡Gracias! 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 Por haberme amado, por haberme dejado Tu amor, tu ternura, tus besos ¡Gracias! ¡Gracias! En tus brazos tuviste, a quien no quisiste Yo solo tu juego, ya ves lo que has hecho conmigo Miente, si dices que lo sientes que no me preocupa Que me acostumbrara a tus besos Quiero, que no nos estas pena, si la golondrina Llorando a su nido, no dirá, no Mis abuelas no van a decir que me llaman Y dejarme llorando solito Y dejarme llorando solito, yo le grito en mi cielo El cabildo es como la luz Llorando a su nido Para mí, Cholita linda Lili Y Maravite, Fabi Somos Armonía 10 ¿O no? ¡Vamos, Blanca! Esa no era la forma de ver así que no me amas Y dejarme llorando solito Y dejarme llorando solito Y dejarme llorando solito, yo le grito en mi cielo El cabildo es como una luz Llorando a su nido Llorando a su nido Llorando a su nido Llorando a su nido Llorando a su nido